Loja, la tierra más bella de la tierra, está ubicada en el extremo sur de la sierra ecuatoriana, que limita con las provincias de El Oro al oeste, con la provincia de Zamora-Chinchipe al este, con la provincia de La Suay al norte y al sur con el Perú. Su temperatura oscila entre los 16 y 21 grados helios. La base de la economía de esta provincia es la ganadería y la agricultura en un 19%, luego le sigue el comercio en un 17%, la enseñanza también en un 17%, y el 30% restante se dedica a diversas actividades como transporte, construcción, turismo, industria manufacturera y las telecomunicaciones. Además del impresionante y diverso paisaje lojano, su capital del mismo nombre cuenta con un sinnúmero de atractivos turísticos, entre ellos se destaca sus parques y plazas. Tal es el caso del Parque Recreción del Jipiro, el cual tiene más de 10 hectáreas de extensión y se encuentra localizado al norte de la urbe. Uno de los atractivos del Parque Jipiro son las réplicas de las más destacadas expresiones de la arquitectura de cada una de las grandes facetas etnoculturales de la humanidad. Así, la padoga oriental, perteneciente a las culturas del tronco mongólico, es el muellebar de la laguna. La mezquita árabe da cabida al planetario. También el parque cuenta con una réplica de la Catedral de San Basilio y el Castillo Eurolatino, así como también una piscina temperada con servicio de sauna y turco, Ciber Tren, entre otros espacios de recreación. En este maravilloso parque se puede observar cómo la creatividad humana, aprovechando la flora, fauna y la arquitectura de diversas civilizaciones, hacen que estas 10 hectáreas de terreno se conviertan en un interesante mundo por descubrir. Hacia el sur de la ciudad se localiza el Parque Lineal La Tebaida, o de la Niñez y la Familia, entre las avenidas 18 de Noviembre y Pío Jaramillo Alvarado. Tiene una extensión de 6.4 hectáreas. Como atractivos turísticos se pueden encontrar un muellebar en una construcción de tipo shuar, en donde se puede degustar comida rápida. En la laguna se dispone de alquiler de botes de pedal, asimismo se puede observar algunas especies de animales como patos y otras aves silvestres, como patillos de río, lapos, chilalos y yamingos. Existen dos canchas de volei y fútbol, pistas de bicicross, chozones y zonas de campi. También se puede caminar por los senderos en una extensión de 2 kilómetros, practicando caminata, trote y bicicleta mientras se disfruta de la variedad de paisajes y de especies de árboles y arbustos nativos como arupos, alios, guatos y de especies introducidas como fresnos, calistemos, eucalitos, palmas, entre otros. Otro de los parques con los que cuenta Aloja es el denominado Orillas del Zamora. Es una amplia franja, orillas del río del mismo nombre, en el sector norte de la ciudad, kilómetro 4,5 vía antigua a la ciudad de Cuenca. El Parque Orillas del Zamora está en conexión con el Parque Recrecional Jipiro, el cual puede ser recorrido a través de su sendero a pie, en bicicleta o a caballo. En este parque encontramos un cartódromo que tiene una amplia pista para los amantes de las carreras de cocarre. Existe tribuna para espectadores, espacios verdes y jardines, canchas deportivas de voleibol, basquetbol e indoor fútbol. Un sendero ecológico para transitar a pie y en bicicleta, en un recorrido de 3 kilómetros. En un espacio contiguo están los baños de aguas sulfurosas, aguas medicinales, de propiedades curativas para la piel. En el vivero municipal se puede observar plantas ornamentales, árboles forestales y ornamentación. Existe producción disponible para la venta al público. En el orquidiario existen tres naves con una gran variedad de especies nativas de orquídeas. Aquí funciona además el zoológico municipal con una gran variedad de animales de diferentes especies. Con un costo muy bajo se puede tener acceso al zoológico, donde se muestran diversas especies nativas e introducidas. Entre ellas llama búfalo, alpaca, avestruz, faisán dorado, pavo real, guatusa, mono varizo, amingo, oso de anteojos, ardilla, tigrillo y demás. Regeneración urbana La Administración Municipal del Ingeniero Jorge Bailón Abad, dentro de su plan de acción, definió el eje denominado loja habitable y turística, donde se propone, entre otras cosas, la regeneración urbana que implica el mejoramiento de algunas plazas y parques de la ciudad. Es así que su trabajo en este sentido empezó en la Plaza de San Sebastián o de la Independencia, ubicada al sur entre las calles Bolívar y Mercadillo. Aquí se reunió el 18 de noviembre de 1820 el pueblo de Loja para proclamar la Independencia de la Corona Española. En el centro del parque se levanta una torre de 32 metros de altura, en cuya cumbre se encuentra un reloj de cuatro esferas. Y en su base encontramos cuatro grabados que indican los hechos más sobresalientes de Loja y Son. Los Paltas y Bracamoros, Federación de Comunidades Aborígenes de la Región Sur del Ecuador, la Gobernación de Mainas y Yahuarzongo, punto de partida para descubrir el Amazonas el 18 de noviembre de 1820 y el Gobierno Federal de Loja de 1859-1861. En dicha plaza la municipalidad ejecutó varios trabajos tales como el cambio de piso por adoquín ornamental, ampliación del área sur del parque para lo cual se eliminó el pasaje denominado Eliseo Álvarez, que atravesaba de este a oeste el parque. De igual forma se intervino la glorieta de estilo arquitectónico tradicional con la finalidad de darle un mejor aspecto y colorido al igual que su pileta. Asimismo el Ayuntamiento Lojano, a través de su jefatura de centro histórico, realizó los diseños de un nuevo proyecto que permitió recuperar la estructura del campanario original de la Iglesia de San Sebastián, que por los embates de la naturaleza tuvo que ser derrocado a medios del siglo XX por constituirse en un peligro para los usuarios del templo y de la plaza, con el fin de devolverle a la misma belleza arquitectónica característica de la época en la que fue construida. El pedestal Constituye uno de los barrios más antiguos asentados en Loja. Su ubicación lo convierte en un parque muy visitado por propios y extraños, toda vez que tiene una vista excepcional y se puede admirar todo el largo y ancho del casco urbano de la ciudad. Antiguamente era la puerta de entrada a la urbe. Con el paso del tiempo, este pintoresco lugar se fue deteriorando, sin que autoridad alguna diera atención prioritaria. Con una inversión, el municipio de Loja restauró el parque, el pedestal, transformándolo totalmente y convirtiéndolo en un mirador exquisito para visitar. Los trabajos ejecutados involucraron el cambio de pisos, iluminación decorativa, construcción de una pileta luminosa con surtidores de agua, adesentamiento de la fachada del templo, construcción de portalerías y cambio de la cubierta de la iglesia. Para promocionar este parque tradicional, la municipalidad realiza exposiciones de artesanías, comidas típicas y demás con el fin de dar vida al lugar. La Plaza de la Federación de Loja, o Santo Domingo, es otro de los sitios que fueron intervenidos por el municipio de Loja. En este lugar, que se ubica en las calles Bolívar y Rocafuerte, las labores correspondientes se centraron en el cambio de piso, donde se colocó adoquín ornamental de colores que fue donado por el Banco de Loja. Asimismo, se trabajó en el mejoramiento de los parterres, incremento de las áreas verdes, iluminación y remodelación del mobiliario urbano. Junto a la plaza se encuentra la iglesia de Santo Domingo, con su capilla del Rosario, que fue restaurada en su totalidad. Aquí se trabajó en la impermeabilización de la cubierta de la referida capilla, en su parte más antigua, así como el cambio total de la estructura de madera y teja de tipo tradicional. De igual forma, se efectuó el tratamiento y pintada de las paredes externas de tapia, además el reemplazo de la ventanería. También se intervino en el interior de la misma, a través de la limpieza de sus retablos, que consistió en retirar el polvo, elementos extraños y demás. En este sector, de igual forma, se elaboró en el pintado correspondiente. De la misma manera, el municipio de Loja, mediante la modalidad de contrato, intervino en el Parque San Francisco, donde se efectuaron tareas de canalización subterránea de redes eléctricas y telefónicas. Luego de ello, se realizó la colocación de adoquín recto color muñeca, piedra y vulcano, en una extensión de 1.625.95 metros cuadrados. Así como se instaló tres luminarias ornamentales y basureros. Además, se efectuó la reparación correspondiente de los reflectores que iluminan el monumento a Alonso de Mercadillo, fundador de Loja, Zaruma y Zamora. No podíamos pasar por alto. La regeneración de la plazoleta Mercedes de Jesús Molina, situada en la intersección de las calles Bernardo Valdivieso y Miguel Río Frío, este espacio turístico estuvo olvidado por muchos años convirtiéndose en guarida de ladrones y vagabundos, pese a encontrarse a pocos metros de la plaza central. Sin embargo, es en la actual administración municipal que se le dio la importancia que se merece. Aquí se realizó el cambio total del piso por adoquín ornamental de colores. Se construyó una nueva base para el gusto de Mercedes de Jesús Molina. También fueron arregladas las jardineras del sector, así como se elaboró una columna para colocar en ella las placas de los premios otorgados a Loja en distintos campos y aspectos. Tal es el caso de la Declaratoria de Reserva de Biosfera Nuestra Ciudad. Dentro del proyecto GeoCiudades Perspectivas de Medio Ambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUM. Durante los últimos años, el vecindario lojano que reside en el populoso sector sur-occidental de San Pedro de Bellavista ha solicitado a las autoridades de turno la regeneración del parque del sector. Ante estos reclamos y considerando la importancia de cuidar, los espacios verdes del municipio de Loja realizó la construcción del Parque Memorial de la Música en San Pedro de Bellavista, con la finalidad de rendir homenaje a los intérpretes, compositores e instrumentalistas lojanos, cuyas obras trascendieron el ámbito local, nacional e internacional. El proyecto Inmención contempla un espacio de plazoleta con áreas de encuentro social más amplias alrededor del objeto monumental principal, que a su vez se conforma a base de plataformas circulares en tres niveles sucesivos, sobre los cuales se disponen un conjunto de paneles arqueados que contienen elementos o representación simbólica musical que pueden ser admirados desde diferente ángulo visual. El área de piso de la plazoleta fue tratado a base de adoquín con variedad de colores, definiéndose un esquema decorativo dinámico que incluyó la ubicación y mantenimiento de los árboles existentes, así como la implementación de mobiliario urbano apropiado. También se mejoró la accesibilidad al área de la plazoleta, considerando las directrices de circulación peatonal principal adyacente al sitio del proyecto, de tal manera que los desplazamientos peatonales sean eficientes para servir a la comunidad. Como hemos observado, es solamente en esta administración municipal, presidida por el ingeniero Jorge Bailón Abad, que dentro de su plan de acción Loja para Todos, ha dado paso a un gran proyecto de regeneración urbana que involucra la restauración de los diferentes parques y plazas, convirtiéndolos en verdaderos atractivos turísticos para propios y extraños.